¡Ja! ¡Alentos, goza! Jaime Ortega ¡Como goza! Puedes negar que me querías O decir que entre ti y yo nada pasó Que yo no era el amor de tu vida Sin embargo fui tu más grande amor Y sigues inventando todavía Que para ti solo soy un perdedor Pero tú sabes que con mis canciones me gané tu corazón Niégame las veces que tú quieras Que mis besos no podrás borrar Dije que no nos conocimos nunca Aunque te conozco más que los demás Niégame las veces que tú quieras O dime que estoy loco si te hace por eso Pero con nada borrarás las noches largas Que como dices que se los demoniaron Niégame las veces que tú quieras O dime que estoy loco si te hace por eso Niégame las veces que tú quieras O dime que estoy loco si te hace por eso Pero con nada que te hace por eso Que como dices 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 que te hace por eso Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Gracias por ver el video.